Hola a todos, bienvenidos a Bella al Instante. En esta tarde vamos a realizar un botox capilar con nuestra modelo. Vamos a utilizar una capa para proteger su ropa y vamos a empezar desenredando su cabello. Haremos unas divisiones y empezaremos a trabajar por sección, secciones pequeñas. Este tratamiento sirve como una repolarización para la cutícula del cabello, para cuando lo tenemos algo maltratado por los tratamientos de tinte. Bueno, previamente ya habíamos colocado una ampolleta en nuestros tratamientos, se está activando. Vamos a colocar una pequeña cantidad en la taza. Y lo colocamos de raíz a punta. En cada sección, con la ayuda de la peineta, lo trasladamos para asegurarnos de que llegue a cada cabello. Inmediatamente ya tenemos nuestra plancha precalentada. Le colocamos papel aluminio, así, y hacemos el siguiente procedimiento. Esto hace que el cabello absorba el nutriente. Es importante que la plancha no esté en toda su temperatura máxima porque podríamos quemar. adaptedado por el medio ambiente. Este tratamiento lo podemos hacer cada tres meses, dependiendo también lo mal tratado que tengas el cabello. Si tu cabello lo sometes muy seguido a tratamientos con color, lo que puedes hacer es hacer una mascarilla mensual. En el mercado hay muchísimas marcas de queratinas y tratamientos para hacer el boto capilar. Para las repolarizaciones es recomendado que el producto tenga un alto contenido de queratina y cudies. Podemos hacer estos pasos tan solo media hora, cuarenta minutos. Los resultados son inmediatos y es recomendable dejarlo durante uno o dos días ahí en su cabello. De lo contrario, lo pueden enjuagar con agua tibia y sin ningún tipo de champú luego del tratamiento. Como se dan cuenta, la plancha se pasa sin dejarla mucho tiempo sobre el cabello. Se hace una pasada rápida. Cada vez que pasamos la plancha, volvemos a peinar. Se hace una pasada rápida. La recomendación es que no haya niños cerca. Segundo, pueden demorarse un poco más de tiempo. También pueden combinar el tratamiento si lo van a enjuagar inmediatamente con una mascarilla de aguacate para darle brillo. ¡Gracias! La plancha lo que hace es activar el producto y en segundo lugar hace que lo absorba más rápido. Sella la cutícula y hace que nuestro tratamiento también proteja el cuero cabelludo y así evitemos que se nos siga cayendo el cabello, que es lo que sucede generalmente después de que lo sometemos tanto a color. Si piensan en tinturar el cabello después de este tratamiento, es recomendable que lo hagan después de un mes. Bueno, chicas, si ustedes prefieren y no quieren comprar nada en la tienda de belleza, pueden hacerse su botox natural en casa con frutas y sábila. Pueden utilizar fresa, yema de huevo, banano y aguacate y todo esto lo colocan en la licuadora. Le colocan dos cucharadas de yogur, del sabor que prefieran y lo colocan en su cabello, tal cual estamos haciendo esta mascarilla. Lo dejan durante dos horas y lo van a enjuagar con un shampoo sin sal. Recuerden que el efecto de la mascarilla es inmediato, quiere decir que ustedes lo pueden hacer en la mañana o un día antes. Y si tienen un evento especial, solo es cuestión de peinarlo y van a lucir un cabello muy bonito. Totalmente hidratado. Debemos siempre repasar mucho con la peinilla, para asegurarnos de que el tratamiento llega absolutamente a todos los cabellos. Pelo por pelo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y hemos terminado nuestro voto escapilar. Luego de esto, dejamos el productor durante una hora a dos horas. Lo enjuagamos, recuerden que sin ningún shampoo ni ningún tipo de tratamiento. Y es recomendable que lo dejes por lo menos descansar dos días antes de que vuelvas a hacer un nuevo cepillado o un nuevo planchado. Si ustedes están en casa o en el salón, igualmente, lo vamos a recoger con la pinza y lo vamos a dejar allí el tiempo que sea necesario para que los nutrientes sean absorbidos por nuestro cabello. Listo, chicas. Eso es todo en el día de hoy. Recuerden, mi nombre es Disney Segura. Estamos transmitiendo desde Luna Spa y nos vemos en una nueva emisión de Bella al Instante. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!